Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. El Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre, sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hágame justicia frente a mi adversario. Pero por algún tiempo se llegó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o le dará largas. No digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, fíjense, para explicarle Jesús a los discípulos cómo hay que orar sin desanimarse, sin desfallecer, les propuso la parábola. ¿Ven? Un juez va a la viuda todos los días, juez, justicia, juez, justicia, no, juez, justicia, hasta que el juez se cansa de que la viuda moleste tanto, y si le voy a hacer justicia, no vaya a resultar pegándome en la cara. ¿Ven, mis hermanos? O sea, hay que insistir. Y el primero que nos da muestras, o nos da ejemplos de eso, es el mismo Jesús. Para elegir los discípulos, ¿qué hizo? Orar. Constantemente lo veíamos que se retiraba a solas para orar. ¿Ven? Antes de la pasión, orar. En la misma cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. No dejó de orar nunca. Porque ahí estaba la fuerza. Para él cumplir la misión. Entonces, nosotros no podemos desanimarnos. Que parece que Dios no me escucha. A veces parece. Que demora, pero dice, llegará y los auxiliará deprisa. La misericordia de Dios parece que tarda, pero llega y llega, dice, deprisa. Llega. Llega. Porque él siempre escucha la súplica de que aquel que con confianza se dirige a él. Entonces, mis hermanos, a orar y a orar. A ir al sagrario. A ir a la misa. A rezar el santo rosario. Todos los días. Orar sin desfallecer. Finalmente, dice, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Parece que se ha perdido la fe, ¿cierto? Pero que tú y yo permanezcamos firmes en nuestra fe. Desde la tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.